Amigos, para compartir con ustedes, 13 horas con 38 minutos, más de 400 cámaras de seguridad serán instaladas en las diferentes vías del Guayas. Así lo mencionó la prefecta Susana González durante el acto de colocación de ofrendas florales por los 201 años de creación de la provincia. Al Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, llegaron la prefecta Susana González y el gobernador Pablo Rosemena para la colocación de ofrendas florales en conmemoración por los 201 años de provincialización del Guayas. Durante su discurso, la primera personera de la provincia destacó el civismo y el homenaje a los próceres. La libertad prevalece todos los días y ese principio fue que motivó a la provincia libre de Guayaquil ser gestora de esa república que nació con el deseo, sin duda, de poderse autogobernar y autodeterminar. Resaltó las obras que ha ejecutado desde que asumió la prefectura. Hemos intervenido en más de 1.500 kilómetros de caminos vecinales, pero también en más de 31 frentes de obras que hoy no solamente unen recintos, juntas parroquiales, cantones, sino también provincias. Próximos a inaugurar más de 16 obras. De su lado, el gobernador del Guayas dijo que ahora la provincia y el país luchan contra un nuevo enemigo. Hoy el enemigo ya no es un poder extranjero que nos quiere subyugar, hoy el enemigo está adentro y es el narcotráfico. Claridad con todas sus letras. Vamos a lograr esa paz que todos queremos. La gente quiere trabajar, la gente quiere vivir en paz. Para combatir aquello, la prefectura alista acciones. Vamos a incorporar más de 400 cámaras a lo largo y ancho de las vías concesionadas. Sumado a esto, que son 14 peajes y que a su vez nos permitirán también hacer el control de las unidades que pasan como un mecanismo de control a las concesionarias también de la provincia. Así, las principales autoridades del Guayas rindieron homenaje a la provincia que sigue reactivándose tras la crisis que ha vivido por la pandemia del COVID-19. Jorge Celui, Telerama Noticias.